entonces de hecho nos gusta empezar estas sesiones con un saludo para todos si se sienten cómodos con prender su cámara este es un momento excelente para hacerlo para que podamos ver los rostros les animo a todos que prendan la cámara y prender el micrófono y hacer si ya votó haga así con las manos y bienvenidos a todos y ahora yo voy a compartir mi pantalla y bienvenidos a todos a nuestra plática con un café este es el último de octubre el mes de la concientización de violencia doméstica tenemos nuestras invitadas de monarch services les vamos a presentar más adelante pero por ahora yo soy Nicole Young y soy una de las consultoras que facilita el proceso de las inversiones de core y mi colega se llama Nicole Ledson bienvenidos a todos nuestro colega que está dando la interpretación es Estela Lowerman un gran saludo la felicitación Estela por estar nosotros y hacer toda la traducción del material escrito también y para los que recién se unen vamos a repasarlo una vez más como usted puede participar en esta llamada hoy día porque tenemos interpretación simultánea el español disponible necesita seleccionar el idioma de español el que quiere si quiere escuchar en español haga clic en el icono del globo selección español y luego oprima mi original audio si está escuchando en inglés no más oprima inglés pero no oprima mi original audio nos gusta tener una idea de en cuál idioma están escuchando los participantes que nos ayuda a manejar la sesión sobre todo las preguntas y respuestas y estar listas para la interpretación entonces le pidamos que abra la lista de participantes y volver a nombrarse haga clic en el icono que es como personas encuentre su nombre ponga el ratón sobre su nombre y haga clic en more más si está en un teléfono nomás a hacer a tocar en la pantallita le pedimos que ponga unas letras en eje para inglés sp para español o bil para bilingüe y eso nos ayuda a manejar la conversación cuando lleguemos a esa parte y algunos ustedes yo sé ustedes ya saben sobre core pero siempre nos gusta empezar con un pequeño repaso porque siempre tenemos nuevas personas que se unen a estas sesiones core representa el colectivo de resultados basados en la evidencia y es tanto un modelo de financiamiento para lograr a la salud y el bienestar equitativo para responder a las comunidades de las sesiones después de mucha contribución no más quiero decir ni coli yo trabajamos en esto para el condado de santa cruz pero realmente es para inspirar y involucrar a muchas diferentes personas agencias públicas organizaciones comunitarias todos todo tipo de organización durante los últimos dos años hemos podido hacer eso mucha contribución muchas ideas para lograr esta visión la misión y visión que ven en la pantalla inspirar la acción colectiva para crear una comunidad segura y sana para oportunidades equitativas para todos eso son palabras y mensajes diferentes foros o conversaciones grandes hemos pedido y escuchado que se necesita para lograr ese ambiente saludable y realmente cuando decimos equitativo hablamos de oportunidades equitativo que las personas puedan experimentar estas condiciones ocho condiciones como comunidad todos nosotros debemos de poder tener estas para ofrecer oportunidades en la vida sin tomar en cuenta sin tomar en cuenta la raza la etnicidad el ingreso y lo demás y lo que realmente empatizamos con estos en las pláticas con un café o las conversaciones qué tan interconectadas están hoy vamos a hablar sobre la violencia familiar y los temas de seguridad y bienestar se están tratando durante la orden de permanecer en casa y eso está en la categoría de comunidad segura y justa pero hay tantas conexiones y maneras en que tanto estar en una comunidad segura y justa puede afectar la seguridad económica en la vivienda y la falta o la presencia de esa comunidad segura afecta la capacidad de las personas de vivir y estar físicamente emocionalmente sanos otra vez en línea con lo que estamos hablando hoy día las conexiones links es uno realmente uno de los enfoques principales que tenemos en core y ven este icono en el centro de la equidad eso quiere decir para que nosotros podamos tanto experimentar y crear estas oportunidades equitativas en estas áreas tenemos que hacerlo comprendiendo explícitamente que todo está afectado por el racismo sistémico el sistema es el racismo estructural tenemos que hacer más que simplemente ver cuáles servicios hay disponibles cuáles son los cambios de los sistemas de las normas de las políticas para lograr la equidad entonces estos a estas pláticas que hemos hecho semanalmente desde fines de marzo son parte de lo que consideramos el instituto de innovación e impacto de core esta es una idea nuevamente recientemente desarrollada es una manera de unir a las personas para compartir conocimientos mejores prácticas para crear ese colectivas para crear ese colectivo esa voluntad colectiva para tomar acción para lograr comunidades equitativas y en los temas en que nos enfocamos en las pláticas u otro entrenamiento puede hacer cualquier cosas de prácticas y programas datos y evaluación la infraestructura infraestructura más amplia el ecosistema de servicios y programas y políticas usted va a oír mucho más a medida que desarrollamos este concepto pero este realmente es como una de las cosas que podemos ofrecer por medio del instituto de core y entonces con eso ahora voy a darle la palabra nico que va a presentar a nuestra presentadora gracias nico entonces estamos muy felices de poder hablar sobre el mes de concientización de la violencia doméstica mona servicios monarca y el centro de familiar de walnut street que ayuda a los sobrevivientes de violencia doméstica pero prevenirla primero vamos a saber primero que es la directora interina va hablar sobre la violencia doméstica en el tiempo de kobe 19 y después de saber de que van vamos a oír de tres defensoras anna velásquez que se unen del centro familiar y ellas van a reflexionar sobre su experiencia de trabajar con sobrevivencia por favor ponga sus preguntas en el chat porque después de saber de de que el en todas ellas van a responder a las preguntas directamente esperamos tener alguna interacción después de que compartan sus ideas por favor sigan mandando las preguntas las vamos a seguir juntando y si no llegamos a todas las preguntas se las van a contestar por correo electrónico más adelante si está lista podemos empezar con usted gracias muchas gracias gracias por invitarme y me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo la información sobre violencia doméstica lo que voy a cubrir hoy día vamos a aprender sobre las dinámicas de violencia doméstica violencia de la pareja íntima y el impacto que kobe ha tenido en los sobrevivientes comprender hablar sobre cómo hemos adaptado nuestros servicios como agencia y también vamos a hablar del sendero a la recuperación la la prevención y también esto es lo que queremos para nuestra comunidad la siguiente bien no más un resumen breve de monar cuando nosotros fuimos fundados general defensa de mujeres en super el sur del condado hace como 43 años y después cambiamos nuestro nombre a servicios monarcas para tener un nombre más corto y también estamos también empezando a servir muchos más hombres jóvenes es el trabajo de transformar y por eso le nombramos por la mariposa y nuestros servicios son gratis y trabajamos con personas que han sufrido de la violencia doméstica del trato de personas y asalto sexual y uno de los programas más grandes es el de prevención nos enfocamos en los jóvenes en el programa de prevención y actualmente estamos haciendo el programa por internet y vamos a tener información al final de la presentación nuestra misión es vidas libres de violencia y abuso cada decisión que tomamos como agencia vuelve a eso a eso desde donde a donde queremos llegar de ya no tener un trabajo porque se ha resuelto el problema y la visión es de empoderar a los individuos familias y comunidades de tomar acción contra la violencia y el abuso entonces esto fue en el año 2019 algo un poquito diferente en el año 2020 cuando usted servimos a mil seiscientos veintitrés clientes el año pasado uno de una de cuatro mujeres en su vida van a sufrir de violencia doméstica y uno de cada siete hombres hay algunas una es que tarda toma varias veces a quien que una persona sufre de la violencia doméstica hasta que los reporte muchas veces no se reportan y no es posible sanar si no se reporta el ochenta y seis por ciento son mujeres diez por ciento hombres y tres por ciento transgéneros 51 por ciento latinos 19 por ciento blancos el 26 por ciento de los niños son menores de 18 años de edad y usted puede ver el 46 por ciento eran del sur del consado hay una disparidad enorme en las comunidades marginalizadas y eso se debe a los determinantes sociales de salud cosas como el racismo no tener acceso acceso a vivienda segura y saludable no tener acceso a sueldos que pueden pagar las necesidades básicas de las personas tener que vivir varias familias juntas todas esas cosas directamente contribuyen a la violencia doméstica y después de 62 por ciento fueron víctimas de violencia doméstica y esto es una una definición de la violencia doméstica la violencia doméstica si vemos marcas en una persona el el ojo ha moreteado eso es una pequeña porción en el 94 a 99 por ciento también a veces no es físico a retener dinero el acoso para que no puedan ir a trabajar el control realmente ocurre también en el foro económico también y eso es muy muy común el abuso emocional también y algo que es importante en los hogares de noven de violencia doméstica los niños el 90 por ciento están viendo es visto por niños entonces kobe 19 y como eso nos está impactando los servicios voy a compartir con usted y yo sé que mis colegas también van a hemos tenido momentos enormes sobre todo la violencia doméstica cuando empezó a la orden de permanecer en casa en marzo empezamos a ver nuestros clientes por zoom y a veces por teléfono si eso era accesible durante ese tiempo recolectamos datos todo el tiempo pero recolectamos semanalmente porque nos preocupamos de los clientes en cuanto a su capacidad de tener recursos muchos de nosotros también el personal estábamos en casa cómo vamos a cómo iban a poder conseguir ellos servicios quién está buscando servicios y quiénes no y lo que encontramos es que tuvimos un a muchos muchas personas ya no estaban accesiendo y también muchos niños en en cuanto era seguro hacerlo en junio abrimos las oficinas de nuevo para poder ver niños y personas que hablan español o personas que tienen barreras a la tecnología que no tenía un lugar seguro donde podían hablar aún todavía estamos ofreciendo los servicios con excepción de las personas que no pueden tener acceso a los servicios de una manera segura la mayoría de los niños los estamos viendo en los clientes en las oficinas porque no funciona con los niños muy bien tienen la opción de poder usar el teléfono o la computadora nosotros damos tecnología a las personas que lo necesitan nuestros números de los refugios han aumentado en febrero estamos sirviendo como 20 familias por mes en el refugio y y ahora tenemos 76 familias que se están refugiando también damos vales para moteles para encontrarles una vivienda segura y eso es una parte enorme del trabajo que estamos haciendo le voy a decir que el aumento de llamadas ha aumentado por 40% y los las personas que han continuado con servicios también aumentado estamos viendo números enormes en la violencia doméstica que suena raro pero nos dio gusto verlo porque eso quiso decir que las personas estaban buscando servicios llamar la línea de crisis es decir yo necesito ayuda realmente era increíble para nosotros realmente nos sentimos que si las personas que necesitaban ayudas llamarán lo primero cuando alguien nos llama es de formar un plan de seguridad si necesito salirme de la casa inmediatamente donde están mis llaves donde tengo dinero donde voy a ir de modo que haya un plan en su lugar y sepan cuáles son sus opciones si es que tienen que salirse inmediatamente la línea de crisis hay personas a las 24 horas al día tenemos cuatro defensoras a todo en todo momento estamos los más ocupados de que hemos estado jamás estamos sirviendo como 100 entre 100 a 120 individuos a partir del jueves pasado llegó el número 183 los números han aumentado dramáticamente vemos si son presiones económicas salud mental ha sido muy muy afectado por el COVID y estamos viendo eso en la comunidad que servimos en lo mismo en la última recesión vimos lo mismo y esos factores estresantes ya agravan lo que ya existía entonces esperamos que estos números se queden consistentemente altos por un cierto periodo los factores estresantes de COVID siguen hay más números en las comunidades marginalizadas algunas comunidades le han quitado a los niños a son trabajo trabajadores esenciales que han tenido los trabaja los trabajadores agrícolas en las condiciones peligrosas en cuanto al COVID y después los incendios tuvimos que tratar con los incendios entonces estos factores estresantes directamente afectan la violencia es importante comprender que cuando una comunidad no está cumpliendo con los determinantes de salud le voy a dar un ejemplo tenemos muchas familias que son familias de trabajadores agrícolas padres solteros y con un programa de vivienda le podemos dar vivienda tienen tres niños pequeños que están tratando de educar en la casa y después no pueden trabajar se vuelven a mudar con el abusor y este patrón lo hemos visto muchas muchas veces porque no hay soluciones en su lugar para esto son los individuos que sufren y las dos nicoles mencionaron esto esto siempre está presente en nuestra comunidad esto no es nuevo por el COVID las personas que están teniendo dificultad con la pobreza el racismo no tener acceso seguro y salud cuidados de salud en física y mental todo eso está presente multiplicado muchas veces todos esos temas no más han sido agravados por el COVID y si hay algo bueno que resultó de esto es que no podemos hacernos ciegos a esto porque lo hemos visto en nuestra comunidad de estas últimas dos semanas tuvimos un homicidio por violencia doméstica siempre está allí pero lo el COVID lo ha magnificado y siento que ahora la comunidad ve que se necesitan los recursos y si podemos proveer los recursos para cuidar a nuestros niños y que tengan actividades seguras el cuidado de alta calidad un lugar donde ir esta es otra comunidad típicamente el niño va a la sala de clase y cuando van a la escuela hay adultos a su alrededor necesitamos involucrarnos si por ejemplo el maestro durante la clase ve que el niño tiene una marca y ahora no es posible por el distanciamiento social ahora nosotros somos la comunidad los ojos que necesitan necesitamos decir algo si vemos algo estamos trabajando en dientes por ejemplo si el niño está en la clínica dental en dientes y notamos algo algunos miembros de la comunidad sean comunicados con nosotros quiero hablar un poquito más sobre la recuperación es posible es más de posible he estado aquí a declarando las cosas que son esenciales para que las personas prosperar lo primero cuando alguien viene a la agencia primero se hacemos la planeación de seguridad asegurar de que las personas que están en la agencia tengan vivienda tengan comida tengan acceso a cuidado de calidad para los niños a cuidado de salud físico y mental es lo primero que hacemos todos manejamos manejamos eso por un año más a ayudarles a encontrar vivienda y como todos sabemos encontrar una vivienda segura y asequible en santa cruz es difícil hemos sido muy creativos con eso y ha sido el éxito más grande que hemos tenido como agencia que las personas han podido eliminar la violencia si la persona puede tener acceso a la programación de calidad y sanarse y mejores conductas para adaptarse con los factores estresantes esto lo vemos con nuestros clientes todo el tiempo pero esas cosas absolutamente tienen que cumplirse y después podemos trabajar en el trauma psicológico realmente a ayudar a las personas en donde en el nivel en que estén ofrecer el menú estas son las opciones y permitirle al sobrevivientes a que tome decisiones eso es una de las partes más importantes de la recuperación empoderarle a tomar las decisiones para tener control sobre sus vidas porque en algunos casos eso se pierde en la violencia doméstica y poder dar servicios a los niños es clave como había mencionado el 90% de los hogares los niños son testigos a la violencia doméstica doméstica ese ciclo de violencia es muy muy verdadero en el estadio de haces los niños tienen pobres resultados muy pobres se involucra en el sistema de justicia se lastiman ellos mismos son abusados poder tener acceso a servicios y ayudar a los niños a poder tratar saludablemente con estas cosas básicamente expresarse manejar su enojo y también sanar el trauma de ver a los padres es una de las partes claves de nuestro trabajo y lo último es la conexión comunitaria que podemos ayudar a los clientes con el éxito es tanto más si le podemos expresar que es muy importante nosotros somos la comunidad nosotros necesitamos a acoger a esas personas marginalizadas y ofrecerles esperanza y verlos y oírles y darles un lugar sano donde pueden crecer la comunicación conexión comunitaria es imprescindible preguntas y yo sé que van a ser las preguntas en el chat como mencioné tenemos nuestro equipo de prevención una servicio tienen servicios educativos eso lo pueden encontrar en nuestro sitio web las redes sociales que están aquí y y ahí hablamos mucho sobre la dinámica de violencia doméstica y sobre todo durante el COVID ahí está toda la información y les doy las gracias gracias Kaelin por favor sigan mandando las preguntas en el chat y las vamos a compartir con Kaelin y con las defensoras fue una vista general excelente muchas ideas sobre cómo estas cosas están conectadas y cómo han intensificado durante el COVID ahora vamos a tener la oportunidad como mencioné anteriormente de la del centro de la calle Walnut del centro de familias Ashley quería preguntarle si usted tenía alguna reflexión sobre lo que dijo Kaelin con sobrevivientes con quien usted ha trabajado o algunas de las de las maneras en que ustedes apoyan a las personas si en la avenida Walnut yo facilito el grupo de apoyo los lunes de noche nuestros nuestros grupos se hacen ahora por Zoom y han seguido y algo que sigue surgiendo es que los problemas económicos muchos de nuestros participantes son padres solteros madres solteras y debido al COVID algunos han perdido sus trabajos tienen desempleo tienen menos horas y no tienen contacto con su persona abusiva y se encuentran en esta situación de proveer comida para mis hijos debo de comunicarme con mi expareja él no está involucrado en la vida de ellos esta conversación está ocurriendo en el grupo de apoyo es muy común está pasado debo de volver con mi expareja que como es el proceso de manutención del niño y como defensoras estamos proveyendo esa red de seguridad a ver vamos a trabajar en la manutención del niño la manera segura de comunicarse con su expareja conseguirle otros recursos para proveer para sus niños sin tener que volverse en esa relación abusiva estas inquietudes las escalas las escalaciones de por razón de COVID es muy común en las historias que están pasando es un ejemplo gracias por eso Marjorie quisiera usted reflexionar también y compartir lo que usted ha estado experimentando con las sobrevivientes sí yo di servicios directos hasta enero, febrero antes de que empezara la cuarentena mi enfoque ha sido en la educación y trabajo en las redes sociales y viéndolo de ese modo una concientización que ha aumentado las conversaciones comunitarias sobre con las policías como mencionó Kaelin no es un accidente que las personas que tienen identidades vulnerables son más vulnerables a la violencia doméstica hay una conexión entre la vulnerable ser vulnerable socialmente y personalmente y las conversaciones comunitarias han cambiado es más crítico a lo que estamos acostumbrados estoy viendo mucha mucho deseo para el cambio en una manera que no ha sido tan verbal o fuerte como ha sido antes las personas quieren ser aliados están poniendo mucha información en las redes sociales de lo que está pasando veo el deseo veo que las personas sobrevivientes no pueden hablar tanto cuando están en la casa tienen menos maneras de justificar de dejar el hogar con el abusor no veo tantas voces que puedan hablar y tener acceso a las plataformas por internet ha habido un cambio interesante los aliados han hablado más pero las víctimas menos realmente no hemos sabido tanto de ellos directamente y mi conclusión de esto es que animar a las personas a no permitir que este momento se acabe porque hay tanto trabajo que hacer todavía las oportunidades de prevención que ofrece el centro de la calle Walnut la violencia doméstica toca cada aspecto de nuestras vidas que él mencionó una de cuatro cada cuatro mujeres y uno de cada siete hombres pero eso son nomás las estadísticas esos números son realmente muy altos y es la población general algunos grupos en algunos grupos son mucho más altos ser una persona transgénero más de la mitad de las personas transgénero sufren de violencia doméstica mi esperanza es que bajo el COVID y las protestas del asesinato de George Floyd y los movimientos sociales y las presiones que las personas van a reconocer que uno no tiene que ser un defensor para ser un defensor que tanto Walnut Avenue y Monarca con mucho gusto podemos ir a grupos, escuelas háganos saber qué tipo de información quiere que les sea de ayuda y podemos compartirla y yo creo que la educación es una de las cosas que empodera lo más pero a veces la educación trae barreras entonces entonces al bajar las barreras y traer oportunidades para educación eso es lo que por lo que está pasando me ahora sí me doy cuenta yo creo que es una de las cosas más eficaces que podemos hacer en la comunidad y además de las barreras típicas que ya han estado en su lugar gracias gracias Marjorie veo muchas preguntas que nos llegan sobre las cosas específicas como las personas pueden responder de maneras de ayuda Ana quería darle a usted la oportunidad de comentar también las cosas que usted está oyendo específicas a COVID y las cosas que siempre han existido gracias una de las cosas que he visto con muchos de los clientes actuales y anteriores el COVID ha creado un impacto muy negativo en la salud mental y los clientes de quienes yo no había oído por mucho tiempo ahora debido a la pandemia están otra vez comunicándose con nosotros y dicen Ana me siento muy emocionada puedo venir o me puede dar algunos recursos de salud mental una de las cosas que también quiero reconocer es que sobre todo debido al COVID tenemos mucha conversación en la política muchos de los sobrevivientes hemos reportado reportado han reportado las cosas que dicen algunas personas políticas es el mismo lenguaje que fue utilizado por los abusores y se ha usado recientemente con ellos y yo sé que es algo tener no solo es el COVID pero también puede ser el lenguaje o los términos que se usan eso también puede afectar a los sobrevivientes y se utiliza de la misma manera que se ha utilizado con los sobrevivientes la otra cosa que quería mencionar es el abuso económico esto es algo que muchos de los sobrevivientes ahora se les han recortado las horas se les ha descansado del trabajo y están en una posición en que lo que mencionaron Kaleen y Ashley y Marjorie tienen que pedirle a su expareja evosiva para mantención para los niños o seguir adelante con un caso de divorcio y a veces las personas abusivas utilizan esto como una oportunidad para usar la manutención del niño como un arma para poder utilizar esto en contra de los sobrevivientes una de las otras cosas que es muy común y que he oído de muchos sobrevivientes recientemente es algo que también es preocupante es una es una manera de socavar la oportunidad de afectarles el crédito no se puede rentar un departamento si no tiene buen crédito no sólo con los sobrevivientes de de la pareja íntima y también niños o jóvenes en manos de sus padres abusivos muchos de ustedes trabajan con jóvenes esto puede quizás sea algo que los jóvenes necesitan mucha ayuda con esto apoyo a lo mejor estuvieron muy protegidos no tenían la oportunidad de saber cómo defenderse sobre eso en contra de esto y tener las destrezas básicas de cómo manejarse en la vida recientemente tuve que apoyar un sobreviviente sobre paso a paso cómo tratar con el robo de identidad y con las oficinas de crédito es muy importante como aliados debemos de saber cómo funcionan esos sistemas si es enseñarles sobre el crédito si usted nota que un sobreviviente necesita esa información por favor a refiérales aquí con nosotros para que reciban porque saber es poder y las personas que son abusivas les gusta capitalizar en eso de modo que si el sobreviviente no tiene ese conocimiento no tiene cómo defenderse ya me imagino todas esas cosas son difíciles durante los tiempos disque normales no Ana usted mencionó que el lenguaje que se está usando en la conversación pública tuvimos una pregunta sobre eso puede usted ofrecer algunos ejemplos sí como por ejemplo una de las esto otra vez una anécdota de un sobreviviente esta sobreviviente mencionó el lenguaje que se está usando por el presidente Trump en la campaña tenía que usó mucho del lenguaje que había usado su abusor intentó hacer mucho de este cambiar la narrativa a eventos primero dijo una cosa sobre el COVID y durante la siguiente reunión dijo algo completamente diferente la manera en que cambia la responsabilidad de su liderazgo en la situación a otras personas o otras entidades otra vez esta es una respuesta muy común las personas que se comportan de manera abusiva muchas veces muchos sobrevivientes conocen muy bien de cómo se cambian los roles y la historia opuesta que le dicen al sobreviviente o a otras personas el abusor él se hace él la víctima y entonces hacen que la sobreviviente u otra tercera persona otra entidad sea el que tiene la culpa sí es muy suena muy conocido otra vez oír mucho de este lenguaje en el la conversación sociopolítica política muchos de ellos de los sobrevivientes están muy involucrados políticamente solo pueden leer pequeños trozos o oír pequeñas cosas de lo que tiene que decir sobre ciertos temas o lo que dicen otras personas políticas es difícil tratar con y esta semana ese tema es muy muy atingente de cómo a la vida política también afecta a lo personal vamos a hablar antes de hablar más preguntas Ashley, Marjorie, Katelyn y Katelyn si tiene una sugerencia cada una de ustedes tiene una sugerencia de cómo las personas pueden ser de ayuda hay algo un mensaje que usted le quisiera dar sobre una acción sugerida como apoyar las organizaciones de ustedes o algo que quisieran compartir Ashley sí, algo que se me ocurre es que un mito muy común si ellos quisieran ayuda lo pedirían y no es tan fácil la sobreviviente a lo mejor no se sienta cómoda en confiar en cualquier persona una persona que quizá no comprenda lo que está pasando algo que hemos visto muy útil es hablar sobre la violencia doméstica de una forma muy general una que uno no culpa a la sobreviviente y comprender lo que lo que están diciendo o en lugar de simplemente decir oh veo que si usted está en esta situación hacerles saber en general darle un lugar seguro donde puedan hablar cuando se sientan cómodas es una sugerencia muy práctica de no juzgar Marjorie, ¿tiene usted algo específico, una sugerencia como las personas pueden interactuar y apoyar a los sobrevivientes? checar su propia agenda como un ser querido si usted está tratando de apoyar a alguien que es víctima de la violencia es fácil tratar de opinar uno mismo sobre cuál es su opinión personal y creo que también es verdad para el involucramiento político dice cómo puede ser una solución colaborativa permitir a los sobrevivientes que puedan ser ellos los líderes en su propio proceso cuando se trata de la comunidad algunas gentes no tienen experiencias personales en cuanto a esto dice los dos tipos de involucramiento estar ser abierto a otras perspectivas pero de modo que uno pueda aún involucrarse permitir que se hagan errores pero también comentar sobre esos errores gracias Kaelin, ¿qué opina usted? Magníficas preguntas creo que como una comunidad hay algunas cosas que podemos hacer una de ellas definitivamente ser un oyente activo sobre todo si uno ve a alguien sobre todo en cuanto a los niños muchas veces vemos una persona que ha sido dañadas y nos olvidamos de los niños rara vez se les entrevista a los niños en los casos de violencia doméstica entonces cuando si usted ve algo diga y otra cosa es haga preguntas o cuestiones cuáles han sido las normas un ejemplo perfecto de esto es lo que ha pasado en el tiempo de COVID el 63% de la población del sur del condado de los casos de COVID han venido del sur del condado entonces es una manera equitativa de gastar dinero para las comunidades marginalizadas poner el dinero donde se necesite la equidad no quiere decir que todos reciban una parte pareja y es lo que debemos de hacer para parar la violencia en primer lugar yo sé es algo muy grande un tema muy grande pero cada transformación empieza con un solo paso y foros así como CORE permite que esto sea posible gracias Kaelin y le voy a dar chanza a Ana si puede opinar si yo diría que sobre todo para los que quieren ayudar que ellos creen son víctimas ser paciente con la sobreviviente a veces no están listas todavía o no están en un lugar de salud mental la persona que ellos cuidan la persona que ellos quieren también pueden causar daño y eso es una realización muy importante es un proceso tener que pasar por eso y que ellos tienen que tratar con sí mismos uno es ser pacientes y permitir a la sobreviviente estoy aquí para ti cuando me necesitas estoy dispuesta a escuchar porque otra vez estadísticamente por lo menos siete veces tiene que ser dañada la persona hasta que puedan transmitir esa información y en una de esas veces puede decir ok me salí del ambiente pero no puedo apagar mis emociones tenemos niños involucrados también es ese tiempo y la energía que tienen que invertir en eso tenga paciencia y también está bien si usted piensa que ha hecho todo lo que puede hacer y la sobreviviente todavía necesita ayuda otra vez dice esté consciente de cómo esté tratando usted el tema está bien simplemente retirarse y decir si necesita más ayuda y si aquí está la información para Monarca y para Centro Walnut y ellos le pueden dar apoyo especializado sí el hecho de que sea complicado ni empieza a describir la situación Nicole va a compartir algunas de las preguntas en el chat y le voy a dar la oportunidad que quien quiere responder y si no llegamos a todas ellas en el tiempo que nos quedan les vamos a responder en forma escrita muchísimas gracias a todas y algunos pasos específicos para cada una de nosotros algunos de ellos ustedes han trabajado hecho un muy buen trabajo en compartir sus sus ideas las cosas las preguntas piden algunos ejemplos hay otros participantes hay algún participante en el canal de español que quisiera hacer alguna pregunta si si le gustaría hacer una pregunta por favor alce la mano o prenda su micrófono si alguien quiere hacer una pregunta en español bien otra vez sigan haciendo las preguntas en el chat si gustan hay algunas preguntas en el chat realmente quieren saber qué pueden hacer las personas como miembros comunitarios u otros proveedores de servicios que pueden hacer las personas en sus roles como proveedor de servicio para ofrecer apoyo sobre todo si alguien no está listo todavía o quiero seguir adelante y no quiero estar triste por favor denos algunos ejemplos de las frases que podemos usar si necesitas hablar con alguien cuando estés listo aquí hay algunos recursos algunos de ustedes pueden ofrecer más ejemplos ejemplos de frases útiles porque es muy difícil cuando nosotros quizá nos reconocemos que estemos diciendo algo con nuestra propia agenda en lugar de algo que necesite el sobreviviente y sobre al mismo tiempo cuando alguien se preocupa tanto o quiere ayudar y si a veces una persona o una agencia quizá tenga una cita de 15 minutos y en ese breve tiempo quieran ofrecer alguna ayuda Marjorie Marjorie yo te creo te amo me da mucho gusto que estés conmigo que estés aquí presente frases generales afirmativas que sean confirmando su valor no juzgar al lenguaje de si yo te creo te quiero me da mucho gusto que eres mi hermana y y si alguien dice también no te culpo si si alguien empieza a culparse a sí mismo no juzgarle por sus decisiones te dije que no hicieras eso te dije sobre esa persona no haga eso porque queremos enfocar enfocarnos en el presente no en el pasado porque eso no es de ayuda y por lo general ese tipo de cosas se debe de tratar con un profesional de salud mental o una defensora como una persona de ayuda a menos quédese enfocado en el presente y eso no fue justo mereces mejor que eso si aún te creo decir simplemente te creo si aún declaraciones muy sencillas así como esas son muy potentes y y pueden crear el cambio inmediato que quizá la persona necesite gracias déjeme hacer algunas preguntas diferentes tenemos algunas preguntas sobre cómo podemos apoyar a los jóvenes que han sido víctimas de violencia sea ellos mismos o dónde están ellos viviendo quien quisiera tratar con ese que le no anna anna sí para agua de la avenida ofrecemos un apoyo el grupo de apoyo virtual para jóvenes que son de hogares de violencia doméstica un espacio virtual comunitario tenemos esa opción para los jóvenes y es virtual y los jóvenes normalmente tienen algún tipo de dispositivo a mano para obtener acceso también ofrecemos a personas mentores individuales a caso de que estén en la situación en el hogar pueden aún tener acceso a ese trabajo la persona de mentor si están en una situación peligrosa y a veces tienen que tienen que pedir consentimiento del padre entonces podemos ofrecer eso como una opción sea por zoom o por teléfono lo que le funcione mejor o en algunos casos podemos ofrecerlo en persona con el distanciamiento físico y también por Walnut Avenue tenemos una clase de prevención tenemos los videos de tiktok que son de prevención relaciones sanas y no sanas si si el joven está en tiktok o no es la cuenta nuestra es Walnut Avenue for youth y tenemos mentores individuales si si tienen una cuenta de tiktok pueden tener acceso a esos videos aún pueden tener acceso a algunos recursos de modo que pueden ocultar que están buscando ayuda de su padre gracias Walnut y una pregunta más y esta es de Kaelin para Kaelin mientras Kaelin está contestando vamos a poner información sobre más talleres y la encuesta Kaelin hay una pregunta específicamente para usted y la ayuda para las personas que son los abusores que ayudas hay para ellos quiero por favor que hable más sobre el trabajo de monarca tenemos un programa que se llama soluciones positivas muchas veces quieren que las familias se queden unidas y a veces la persona que ha sido el abusor tiene otras sigue a otras relaciones este programa se basa en a ayudar a la persona que ha dañado las habilidades de manejar el enojo como tratar con situaciones agravadas y lo principal y la persona que abusa normalmente ha sido abusido abusado y poder ofrecer algunos recursos que no le culpan que eso mismo agrava la conducta negativa y los agrava los ciclos y esto también hay un programa de intervención para los abusores que es un programa piloto del condado de Santa Cruz con el estado para a tratar con la necesidad de la persona con el oficial de aprobación o con cpi a eso entonces esa es una pequeñísima parte de la pregunta y se base en las fortalezas como comunicar en una forma saludable y es el modelo en que nosotros creemos y para terminar los ciclos de violencia gracias por esa pregunta es muy interesante saber de eso no más quiero decir ya llegamos al final de nuestra sesión si nuestros invitados se puede quedar un minuto más hay una pregunta sobre el planeamiento de seguridad pero yo sé que muchos de ustedes a lo mejor tengan que irse pero los que los que se quieren quedar por unos minutos más ¿cómo se formula el plan de seguridad para las personas que están permaneciendo en la casa? creo que para nosotros este es el primer paso de seguro porque si tenemos solo un corto tiempo con alguien que ha llamado a nuestra línea el plan de seguridad es clave es muy seguido que están en una situación de violencia doméstica normalizan ese tipo de vida le podemos enseñar que usted de veras está en peligro muchas gentes no lo comprenden les empoderan a tomar decisiones y poder tener un plan en su lugar para que les empodera a irse si es que tienen que hacerlo y es particular a esa persona si tienen hijos si tienen familiares o amigos en la comunidad pero realmente identificar acceso a dinero acceso a un lugar seguro donde irse saber dónde están las llaves a otras llaves del carro con el vecino quizás si los necesite tener un plan para irse de la situación si se aumenta poder salirse de la situación hay un número de factores y cada situación es diferente ellos tienen el recurso nacional tienen un formato de violencia doméstica tienen un formato en su sitio web es muy importante que todas las defensoras tengan esa información ese plan pero si no pueden encontrar ningún otro recurso por lo menos hay este formato en el sitio web que pueden formular su plan y recomendamos tener un maletín preparado un belich con los documentos vitales número de seguro social tarjetas de seguro tarjetas de vacunas medicamentos si tienen una condición crónica tener la medicina un poco de ropa una de las cosas que ha sido como una bendición de los de los incendios ahora es más fácil tener una bolsa preparada por razón de los incendios los discos es el pretexto por tenerla preparada y esto es algo con muchos de los sobrevivientes con quien yo he trabajado tener la bolsa preparada para sus niños qué está haciendo mamá si se preguntan utilizar cualquier otra razón pareciera que parece normal para tener esa bolsa preparada y hablar con amigos o familiares que le pudieran ayudar económicamente si le monitorean a el abusor sus cuentas de crédito sus cuentas bancarias y cuando va a hacer las compras del mandado sacar un poquito de dinero de cambio para tener dinero a mano porque en la cuenta va a aparecer o gasto x cantidad en se fue pero también sacó un poquito de cambio de se fue y esa es una manera de desarrollar el plan todo tiene que ver qué quiere hacer la sobreviviente han llegado al punto en su vida en que quieren quedarse en la relación con relaciones emocionales o prácticas no tengo familia no tengo a dónde ir si me fuera entonces el plan de seguridad en esa situación va a ser muy diferente de una persona que tiene los recursos y lo único que necesitan es tener el plan en su lugar acaso de que si la persona el abusor quiere tomar venganza por haberse salido de la relación esas dos respuestas fueron de mucha ayuda y caitlin puso el link en el chat box también vamos a mandar un correo de seguimiento con los recursos y las grabaciones de estas sesiones de hoy creo que probablemente es todo por lo que tenemos tiempo hoy día le vamos a pedir que ellos a nuestras invitadas nos hola la niñita la chiquita que apareció aquí en la pantalla siempre nos gusta ver a los pequeños queremos agradecerles a todas por preparar una presentación tan completa y compartir a sus experiencias con nosotros muchas gracias que nos llegan aquí en el chat gracias por los que todavía están presentes por unirse hoy día con nosotros y nos vemos gracias estoy segura que algunas sobrevivientes se van a beneficiar de la traducción gracias cuídense mucho adiós 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 adiós